Telstar 18 será el balón que se utilizará en la próxima Copa del Mundo Rusia 2018, el cual es una reinvención del esférico que fue utilizado en México 1970. Telstar 18 posee una nueva tecnología para maximizar el desempeño y una nueva carcasa que retiene lo mejor de Brazuca, balón oficial de la Copa Mundial de Brasil 2014. Telstar 18 es el primer balón oficial que incluye un chip, el cual permite a los consumidores interactuar con él a través de un smartphone. Cada esférico genera un identificador único, desbloqueando información y contenido exclusivo. Además, proporciona retos de cara al próximo mundial para los usuarios. El nombre de Telstar se originó en el pasado Mundial de México 1970, en el cual se anunció como la estrella de la televisión, debido a que fue el primer esférico en ser decorado con paneles negros y su patrón tenía un diseño especial para destacar en los televisores blanco y negro de aquella época. Argentina, Colombia, México, Manchester United, Juventus, Real Madrid y Ajax fueron algunos de los equipos nacionales y clubes líderes que fueron involucrados en el proceso de pruebas de Telstar 18. Notimex. ¡Gracias!